¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las que se disputan a lo largo del año y aquí han venido todos los mejores pilotos del campeonato de España a empezar la competición, a ganar puntos y a dejarse la piel por ganar esta competición. Al final se ha montado un evento del motor, viernes y sábado, aunque el plato fuerte es hoy domingo en la competición, pero ayer tuvimos una exhibición de Benito Ross, 10 veces campeón del mundo de trial. Además hubo conciertos por la noche en la carpa climatizada y hoy esperamos una gran carrera. Ya se han disputado los entrenamientos, ahora vamos a ver una salida espectacular de 102 pilotos con lo mejor de lo mejor del campeonato de España y también el campeonato regional, que también se disputa y coincide con esta prueba y esperamos poder repetir en más ocasiones. Al final estamos, de momento llevamos mil personas a estas horas y esperamos llegar hasta las dos mil. La verdad es que merece la pena eventos así, en pueblos pequeñitos, para atraer no solamente el turismo que obtienen otros pueblos, de monumentos e historia, sino también de eventos como este tipo de eventos deportivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tenidos tres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un último modo! Iré diciendo de las coacciones, las graburas para vistes, a ver si se me va a actualizar todo. Un agradecimiento especial a nuestros familiares. En su sentido, los pilotos, se recorren por España. Y Simeon, nos casi hablando de la entrada. ¡Suscríbete! 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 Buenas votos. Quiero ver si me voy a ir a la cera. ¡Escreva la gira! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya la van a entregar? Todavía no lo entregas, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Esta! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!